Chauce para todos ustedes, vamos a ver la cumbia, cumbia soninero Chalejine, chaleñero Oye, oye, llegó la cumbia soninera Esa cumbia buena, baila en la muchacho Esa cumbia buena, baila en la muchacho Y prendan la vela y lo den barato Y prendan la vela y lo den barato Bailemos la cumbia, esa cumbia buena 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 So, 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 so El sabor de la cumbia soninera En Acapulco Guerrero Báilale, Víctor Bagallón Acuérdate, acuérdate Acuérdate, Carmela Acuérdate de la velina Esa cumbia buena, baila en la muchacho Esa cumbia buena, baila en la muchacho Y prendan la vela y lo den barato Y prendan la vela y lo den barato Bailemos la cumbia, esa cumbia buena 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 Oye, y ahora escucha El sonido del tambor El sabor Eso es Eso es para ti Eso es para ti, guerrero Desde el Estado de México Tlaxcala Uepa El final de nuestra historia El final de nuestra historia llegó Llegó Oye, Chiro Vaya, vaya, vaya Muévete, muévete, muévete Rubio Campos ¡Qué chula ganó! ¡Qué chula ganó! ¡Qué chula ganó! ¡Uepa! Siente el sabor No, 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 no! ¡Amor! ¡Amor! ¡Ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Y un saludo para el Salli, el Salli que radica en Aurora, Colorado Y para DJ Paz, DJ Paz Soy, soy un gigante de hielo Soy, soy un gigante de verdad Un enijo logrará que yo te deje de amar Un enijo ya vencerá Soy un gigante de verdad Por ti, por ti, por ti, por ti Un equiso logrará que no te deje de amar Un equidia vencerá que es gigante en verdad Por ti, por ti, por ti, 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 ti ¿Y te acuerdas de esa? Hue, 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 pa ¡Vosa mi copia, compadre! ¡Oye, Chacalo! ¡Verdad, Javi! ¡Muévete, Javi! ¡Verdad, Javi! ¡Verdad, la familia! ¡1085! ¡Muévanse, chicas! ¡Verdad, esposa de Paddy! ¡Eh, eh! ¡Para Mejano, Brian, Guatemala! ¡Mi compadre, Baltasar, Guatemala! ¡Nomida, Guatemala! ¡La momia! ¡La momia! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Vosa, mi cumbia sonidera! ¡Sonidera! Muevas y chamatas como anoche, como anoche, quien se movió anoche Y el saludo va para mi gente En California, en Los Ángeles, para Víctor Monilla, Víctor Monilla y la tía Juanita Ahí te voy, Víctor, Víctor Oye, y esa es la cumbia preferida, la cumbia fuda Donde suena bonito la guitarra, de Daddy Boy Que luzca la guitarra, que luzca Eso Vamos a esperar Vamos a esperar Véjame las luces El saludo va para todos los solideros Y el esencial para Audio Sistema Carbona Audio Sistema Carbona Y Los Carbonitas El chicle Ósalo, ingeniero Y también Para Para